Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y son los dos que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Y tú desperdiciando tantos besos Y yo ahogándome del sentimiento Y son los dos que tiraron su suerte al viento Sin un adiós me dejas en este tormento Sin un adiós me dejas en este tormento